Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. ¡Feliz Día de la Madre! Hoy es un día especial para cualquier mujer, no solo que haya tenido hijos. Hay muchísimas personas que sin haber tenido un hijo son madres. Y eso hay que celebrarlo. Así que ¡Feliz Día de la Madre! Mira, mi hija, ahora lo vais a ver porque os voy a poner el vídeo, me ha regalado un gato. ¡Mira qué pedazo de bicho! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira las orejas con sus pelillos! Está sembrado. ¡Mira qué cuerpo! ¡Mira! ¡Mira qué patas! Las almohadillas. A mí me tienen locas las almohadillas. Pesa como si fuera de verdad. Vamos, es que yo tenía un gato, se llamaba Carmelo. Y pesa igual que Carmelo. Y bueno, mi gato era gris, pero la forma, el pelo así largo, las orejitas, se parece mucho a mi gato, a mi Carmelo. Y yo estoy deseando tener un gato, pero tengo muchos perros. Vamos, muchos perros. Tengo cuatro perros. Mi hija tiene otro perro. Y mi hijo tiene otro perro. Y todos los tengo yo aquí en... Yo vivo en el campo y están todos aquí. Y bueno, pues son muchos animales. Y es verdad que mis perros, los que tengo ahora mismo, como que no aceptan muy bien a los gatos. No lo llevan bien. Eso de tener a un gato en casa no les agrada. Pero yo estaba deseando tener un gato. Y bueno, esto es una manera de poder tenerlo. También es verdad que me he interesado por la marca. Y bueno, hacen verdadera monería. Los hacen personalizados. Perro, gato, cualquier tipo de animal. Se le puede mandar una foto y te hacen una mascota, como tu perro. O de los que ellos tienen, tú puedes elegir. Y bueno, y tener una mascota sin necesidad de... Bueno, pues de que yo lo paso muy mal cuando mis animales se mueren. Y bueno, este como no se va a morir, pues lo voy a tener eternamente. Vamos, se va a enterrar conmigo. También a nivel terapéutico, estos animales, estas mascotas van muy bien a personas mayores con demencia, con Alzheimer, con demencia senil. Y bueno, pues que necesitan cuidar a alguien o algo. Y bueno, pues una manera terapéuticamente de poder ayudarlo. Y a mí esto me parece una monada. Los bigotes es que son... Es que yo estoy encantada. De verdad que sí. Que es que me mira, me mira. Y ahora mismo entre mi nieto y yo tenemos un rifirrafe. Porque él se lo quiere llevar y yo me lo quiero llevar. Él se lo quiere llevar y yo me lo quiero llevar. Os voy a dejar un vídeo cuando me han regalado el gato, que me había grabado mi hija. Y al final los dejo a mi nieto que estaba fritito dormido. Y tenía muchas ganas. Él quiere meter los animales en la cama y yo no lo dejo. Y bueno, pues esto ha sido para él lo más grande. Poder dormir con un gato dentro de la cama. Así que nada, yo estoy encantada. Y vaya a decir que no tiene una cara preciosa. Es lo más bonito del mundo entero. Esto desde luego otra cosa. Las cosas que tiene que a la gente que le gustan las mascotas, que por el motivo que sea, porque te envipan un piso y no puedan tenerlo, porque sean alérgicos a los pelos del animal, por lo que sea, es una alternativa. Yo estoy encantada y estoy enamorada. Es que me tiene loca. Y desde luego pesa exactamente igual que mi Carmelo. Yo a mi Carmelo lo llevaba así. Mirando para atrás lo cogía así. Por el culete y lo llevaba así andando, mirando para atrás. Y yo he hecho mucho de menos a mi gato. Y estoy encantada. Estoy muy contenta. Bueno, ya os he presentado a mi Carmelo. Y nada, feliz día de la madre y vamos a maquillarnos. ¡Ay, mi niña, mi chica! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está? Toma, mamá. Feliz día de la madre. ¡Viene de ahí para matar a la abuela! ¿Lo abramos los dos? ¿Lo abrimos los dos? ¿Sí? Venga. ¡Acaja! ¡Una caja! ¡Oh, sí! ¡Es una caja! ¿Y yo? ¡Es una caja! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está muy nervioso! ¡Ábrelo! Espérate, no llores. Quitamos el papel. Quitamos el papel. Cógelo del suelo. ¡Esto es para mí! ¡Yo lo abro! ¡Yo lo abro! ¡Venga! ¡Dame! ¡No, eso! ¡Dame, tí, tí! ¡Sí, tí, tí! ¡Sí, tí, tí! ¡Sí, tí! Yo creo que no. Otro de mentira y otro de verdad. Este es de mentira y... ¡Ay, por favor! ¡Esto es yo para mí! ¡No, es mi Carmelo! ¡No, es mi Carmelo! ¡Tú no conociste a Carmelo! ¡Ay, mira, por favor! ¡Es que es mi Carmelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es mi Carmelito! Espera, espera. ¡Es mi Carmelito! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, si es que parece de verdad! ¡Ay, por Dios! ¡Qué cara más bonita tiene! ¡Y también mi Cato! ¡Suave, suave! ¡Qué bonita es! ¡Mi Cato está de la cara de mono! ¡Ay, las catas! ¡Ay, las almohadillas de las catas! ¡Mueve la cara! ¡Abuela! ¡Que es mi Cato, abuela! ¡Que es mi Cato! ¡Que es mi Cato! ¡A ver! ¡Que es mi Cato! ¡Ay, muero de amor! ¡Que es mi Cato! ¡Mira, perlita! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Esto no te la puede comer! ¡Ay, por Dios! ¡Mira qué cosa más bonita! Pues hoy, en el Día de la Madre, me lleva una grata sorpresa porque yo quiero un gato, pero con mis perros no puedo tener gato. Se parece mucho a un gatillo que yo tenía. Se llamaba Carmelo, que fue el último gato que yo he tenido. Y la verdad que es una preciosidad. Es muy natural y parece que es de verdad. El pelo es súper suave y estoy encantada. ¡Tengo un gato! Bueno, y por fin mi chico puede dormir con un animal en la cama. Es una monería el gato. Es una pasada. Tengo que darle la gracia a mi hija. Es muy, muy bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado mi gato. Por cierto, en la caja de descripción os dejo el enlace para poder ir a la página web y un código de descuento que me han facilitado para vosotros. ¿Vale? Ahí abajo os lo dejo. Bueno, yo quiero hacerme hoy un maquillaje muy sencillo. Y voy a utilizar esta paletita. De las de Technic. Estaba liando tres euros nada más. Y tiene muy buena pinta. Es muy bonita. Pero lo quiero sencillito. No quiero nada cargado. Mira, viene con estas esponjitas que yo la verdad es que nunca he sabido utilizarla. Nunca. Uy, qué polvorienta. Ya he cogido esta de aquí, la más clarita. Ya tenía puesta una prebase. Me la voy a sellar bien la prebase. Ya voy a coger este tono de aquí. Me lo voy a poner aquí arribita. Más o menos de un poco más de la mitad hacia la zona externa del ojo. De aquí a aquí. Bien difuminado. Para que esto se vea espectacular. Voy a coger este tono de aquí. Me lo voy a poner en la zona externa del párpado móvil. Llevándomelo hacia adentro. Me lo pongo a ras de la pestañita de abajo. Hasta más o menos la mitad. Y la voy a coger con la esponjita esta. La que trae la paletita. Y me la voy a poner del lagrimal hacia atrás. Uniéndolo con el tono anterior. Con el marroncito que había puesto en la zona externa. Y por la otra parte del pincelito. Voy a coger donde está. Este tono. Y me lo pongo encima del más oscurito que me había puesto en la zona externa. Voy a difuminar bien. Vale. Así nomás. Voy a coger el más clarito. Me lo voy a poner aquí en el arquito de las cejas. Y aquí en el lagrimal. Y con el mismo pincelito voy a coger este más oscuro. Y me lo pongo a ras de las pestañitas de abajo. Y los ojos los voy a dejar así. No me los voy a maquillar más. Lo único que me voy a poner es un delineador. Voy a coger el callal de Kiko. Para darme por la línea de agua de arriba. Y un poquito la esquinita externa del ojo. Solo un poquito. Y voy a difuminarlo. La parte de abajo. Qué guapa. Voy a coger este lápiz. Es como un rotulador de punta fina. Me lo voy a poner aquí. No me veo yo el ojo sin delineármelo. Es que me gusta el negro. Cambia el ojo por completo. Tiene una que ver. Es que es mucho más bonito. Los ojos los voy a dejar así. Voy a coger el serum de Revolución. Que en mi mano. Y con una beauty blender húmeda me la voy a aplicar. Pero voy a coger de la mano el producto. La beauty blender directamente de aquí. Y me la voy aplicando. Ya se me va notando el poco sol que me da en la cara. Lo voy notando en los serum que me voy poniendo. Porque ya es un poquito más claro que mi tono de piel. No mucho, pero un pelín. Esto es como los lagartos. Como los animales que mudan cuando cambia el tiempo, ¿no? El pelaje de invierno y el pelaje de verano. Bueno. Pues igual. Igual. Bueno, contadme qué vais a hacer hoy en vuestro día. Mira, mi marido tenía su tata. Que... Mi marido y todos sus hermanos. Que era la tía de su madre. No tenía hijo. Y antiguamente era una cosa que se estilaba mucho. Mira, he puesto dos pan y mira todo lo que más sobra. Siempre había algún familiar que por el motivo que fuese, se dedicaba a la familia. Normalmente solía ser la hija mayor que cuando o enfermaba a su madre o fallecía o lo que fuera equis. Y no tenía opciones. Tenía que dejar de estudiar. Tenía que... Para cuidar al resto de la familia. Y hay muchas que se dedicaron a su familia por completo. Entonces, a lo mejor... ¿Qué te digo yo? La hija mayor. Su madre caía mala y ella se dejaba el colegio, dejaba todo para atender a su madre, para atender a sus hermanos, a su padre. Cuando fallecía la madre o cuando tenía... dejaba de tener esa responsabilidad, podía tener perfectamente 40 años. Entonces ya con 40 años eras muy mayor. En aquella época. Y ni te casabas, ni tenías hijos, ni hacías... ni hacías tu vida. Se había dedicado a cuidar a otras personas. Y mi marido tenía la tata. y ella se... se fue a vivir con mi suegra para ayudarla con sus hijos. Y ellos adoraban. Era, pues, su abuela. Era su abuela. Y esas mujeres... eran madres. Aunque no tuviesen hijos físicos, yo les llamo hoy físicos, porque... es tu cuerpo el que... el que lo... lo gesta y el que los tiene. Físico. Pero eso no quiere decir que seas más madre. Ni muchísimo menos. No. No eres más madre por haberlos parido. Ni... No. Madre es... toda aquella persona... persona... que... se encarga de... de sus hijos. Y la tata de mi marido era madre de ellos. O abuela. Lo podéis llamar como queráis. Pero ella estaba dedicada en cuerpo y alma a ayudar a su sobrina... con sus hijos. Y... mi... cuñado y mi marido... la adoraban. La adoraban. Ella la adoraba. Le voy a poner el contorno este, que mira por donde vaya. Este voy a tener yo que repetir. Producto, porque... eh... me encanta. Es muy bueno. Estos destinos. Y esas madres... habían que valorarlas mucho más que a las propias madres. Porque se dedicaban a ti porque te querían. Tu madre te quiere. Pero es tu madre. Tiene una obligación contigo. Moral y legal. Pero ellas no. Ellas no tenían obligaciones legales. y lo hacían. Y yo os voy a decir una cosa. Y una cosa mejor que ser madre... que es ser abuela. Yo... a mis niños los adoro, pero es que a mi nieto no... no hay tutía. No tiene... no tiene... no tiene competencia con mis hijos. No. No la tiene. Yo a mi padre. Los felicitaba el día de las madres. Felicitaba a mi madre. Pero también a mi padre. Mi padre fue muy madre. Me voy a poner un pelín de iluminador. Este mismo del de Mercadona. Se lo tengo a mano. Yo me reía con mi padre mucho. Y decía... Felicidades, papá. Y el día de la madre. Y decía... Tu día. Porque él era muy madre. Bueno. Me voy a delinear los labios. Con un rojo. Qué color... Más bonito tiene este rojo. Y con esta barrita de Mercadona. Esta creo que era el 108, si no me equivoco. El 109, no el 108. Hacía muchos días que muchos... que no me ponía yo los labios rojos, eh. A ver qué me está pasando a mí. Y voy a coger esta máscara de pestañas de Technic. Lo voy a poner derecho. Podéis creer que me he llenado de máscara de pestañas la nariz. Esto es. Voy a coger este... No me gustan nada estos de Fieltro. Este, desde luego, maquilla mejor que el que me compré de Mercadona. ¡Qué malo! Este sí va mejor. Este es de la marca Oriflame de One. Bueno, yo voy a dejar así ya este maquillaje. No me quiero maquillar más. Hoy muy natural, muy natural. Como la vida misma. Y... pero muy bonito. Muy, muy bonito. Así que, nada. Felicidades. Feliz Día de la Madre. Como os he dicho antes, a todas las madres. Absolutamente a todas. Que es un día para celebrar. Porque una madre es un tesoro. Y... Muchísimas gracias por acompañarme. Recordad que os dejo aquí abajo el enlace de... De... Las mascotas. ¿Vale? Para que lo bicheéis si os gusta. O lo podáis bichear y podáis mirar las cosillas que tienen. Así que, muchísimas gracias por acompañarme. Disfrutad este día. Paz y bien. No, sí. did titulado. Ya no tengo tiempo. Monteหน� fiscal.